¿Qué es la institución y los contextos institucionales dependen de las fuerzas sociales que los mueven? Hay ciertas variables, sin embargo, que se aplican a los países latinoamericanos en conjunto y a la Argentina también como parte del mismo. Estos son el hecho de que entre las fuerzas políticas y las nuevas fuerzas sociales emergentes hay un momento de desfasaje. En casi todos los países del área se ha dado una movilización de la protesta social de carácter nuevo. En Chile, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles están pasando a ser la caja de resonancia de una sociedad que estaba sumamente anquilosada desde el punto de vista político. Y en Argentina, después del 2001, hay una rápida expansión horizontal de la protesta social que no se traduce inmediatamente en una acción vertical sobre el sistema político. Yo creo que los nuevos contextos institucionales, y es difícil precisarlos más allá de estas líneas generales, deben consistir en poner juntos estos dos parámetros. Las nuevas formas de acción colectiva y la transformación del orden institucional vigente. Como resultado de eso, va a haber un nuevo equilibrio entre el institucionalismo y el momento populista de la ruptura que va a dar lugar a sistemas políticos bastante distintos de los que hemos conocido hasta ahora. Sí, yo creo que, por ejemplo, los movimientos de la juventud son un fenómeno nuevo que se está dando en todos estos países. Y en la Argentina está muy claro que en organizaciones como Unidos y Organizados y otras similares están movilizando a gente de una manera diferente de la que lo hacían las estructuras políticas tradicionales. De otro lado, el movimiento sindical ya no es la masa monolítica que fue en los años de auge del peronismo. es una masa mucho más dispersa que también tiene que darse formas de democracia interna. Es decir, yo creo que tiene que haber una democracia de base en cada contexto alrededor de problemas específicos que antes no eran vehiculizadas en el campo de la arena política. Desde luego que sí. Yo creo que en una sociedad como la presente, en la cual los medios de difusión están pasando a tener un rol mucho más central que en el pasado, en la estructuración de las voluntades políticas, es absolutamente central que el sistema de los medios sea realmente democrático. Que no existe un proceso de monopolización de la información como el que existe actualmente, dado el equilibrio de fuerzas que existe en la Argentina. En cualquier país del mundo, mínimamente democrático, se da una apuesta en cuestión de los monopolios informativos. En los Estados Unidos no es posible para una misma empresa ser dueña de un canal de televisión y ser dueña de un diario. En casi todos los países del continente se están dando modificaciones de las leyes de medios en esta dirección. En el caso de la Argentina, esto está llevando a una confrontación con el grupo monopólico más fuerte del país, que es el grupo Gajarín. ¿Por qué no? Si hay una decisión de la Corte fijando un plazo, hay una ley votada por el Congreso que es taxativa en sus formulaciones. y están los mecanismos institucionales creados con AFSCA y otros similares que permiten reglamentar y actuar en esa dirección. O sea que yo no veo por qué podría haber una nueva demora en el proceso. Ahí va a tener que haber un estudio muy minucioso para que no se burle la ley a través de mecanismos tales como la acción de testaferros. Y la función de la nueva institución dirigida por Sabatella es justamente tratar de que la ley no sea violada a través de burlar por medios como los que usted menciona, la acción de sus objetivos. Yo creo que se trata de lo que Gramsci llamaba una guerra de posición. Evidentemente en esa guerra de posición va a haber altibajos. Pero si nosotros vemos todo el proceso que se ha desarrollado a partir del 2003, esa guerra de posición se está ganando para las fuerzas del progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!